Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión veremos la continuación, podría decirse, del video de la semana pasada, en el cual aprendimos a bloquear páginas que nos distraen y no nos dejan enfocarnos en lo que realmente importa, ya sea el trabajo, el estudio o ambos. Por cierto, para quienes se hayan perdido ese video, aquí se lo dejo, en las tarjetas. Bueno, hoy es el turno de las páginas de internet para adultos, que tanto mal les hace a los menores. Bueno, a los mayores también, estoy seguro de eso. Ok, vamos a instalar una extensión buenísima y muy potente. Bloquea todo, desde los sitios más famosos hasta los más desconocidos. La extensión se llama BlockerX, bloqueador de... para Chrome. Mejor no digo esa palabra porque queda feo. El enlace hacia esta página se los dejaré en la descripción del video. Bueno, primero déjenme decirle una cosita chiquita, cortita. He probado un montón de extensiones, bueno, un montón, seis o siete habré probado. Y las otras, la verdad, que no me convencieron, ya que pude acceder a algunos sitios. Pero esta, la verdad, esta extensión bloquea todo, pero todo, 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 todo. Incluso hasta en el modo incógnito, hasta navegando en incógnito también bloquea. Cosa que las otras extensiones no lo hacen. Ok, una vez estemos en la página, damos clic en añadir a Chrome. Comprobando, ahora damos clic en añadir extensión. Esperamos un ratito. Se va a empezar a descargar. Y se va a instalar automáticamente. Una vez termine de instalarse, se nos abrirá una nueva pestaña. Le damos clic a traducir al español. Bajamos. Hacemos clic aquí para permitir la entrada de incógnito. Para que cuando se entre a Google Chrome desde incógnito, desde el modo incógnito, también las páginas queden bloqueadas. Todo el contenido ese va a quedar bloqueado. Hacemos clic. Se nos abrirá otra pestaña. Bajamos. Y aquí, fíjense bien. En esta opción, permitir el modo incógnito, debemos activarla. Hacemos clic. Activamos. Ya podemos cerrar esto. Y bueno, lo que queda ahora es probarlo. No voy a escribir el nombre de una página con contenido para adultos porque puede que YouTube me elimine el video. Lo único que voy a hacer es, para que ustedes se den cuenta de lo buena que es esta extensión, voy a escribir el nombre de una actriz de películas para adultos. Tuve que googlearla porque, la verdad, no sabía el nombre de ninguna actriz. En serio, no. Yo, esto ya forma parte de mi pasado. Así que no estoy actualizado en esto. Y encontré el nombre de una actriz famosa. Fíjense, voy a escribir el nombre. Presiono Enter. Y ahí está. Bloqueado debido a contenido inapropiado. Para bloquear contenido para adultos en Android, instala nuestra aplicación. También funciona en Android. ¿Y qué pasa con el modo incógnito? Ustedes pueden ir probando mientras están viendo esto. Hacen clic en los tres puntitos de aquí arriba. Luego en nueva ventana de incógnito. Y voy a buscar, por ejemplo, a ver, videos. Por, ya saben ustedes lo que sigue. Presiono Enter o presionamos Enter. Y ahí está. Lo ven bloqueado. Ni desde el modo incógnito nos permite acceder. Automáticamente detecta las palabras prohibidas. Bueno, lo que no voy a hacer en este video es explicar cómo desinstalar esto. Porque puede que, puede, no, estoy seguro que algunos menores de edad van a ver este video. Y si enseño cómo desinstalarlo o desbloquear las páginas, de qué me va a servir hacer esto. O de qué nos va a servir hacer esto. Así que, bueno, si son mayores de edad y quieren desbloquear esto, averigüenlo por su cuenta. O me pueden escribir a mi Instagram. Lo voy a estar dejando en la descripción del video. Pero eso sí, tienen que sean adultos, ¿eh? Porque a menores de edad yo no respondo. No les respondo los mensajes. Bueno gente, espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.